Buenas tardes, soy jefa del área de recursos humanos de la empresa Autopartesat. Estamos en busca de un asistente administrativo para el área de abastecimiento. Los requisitos que estamos pidiendo son ingresados en la carrera de administración, el manejo de intermedio de lo que es Excel y Office, un año mínimo de experiencia relacionada al puesto, la experiencia con la SUNAT. Las funciones que va a hacer este asistente administrativo es recibir y archivar los documentos del área, manteniéndolas actualizadas, coordinar reuniones y actividades entre las áreas y las unidades, elaborar documentos como cartas, memorandums y otros, atender los requisitos y solicitudes de los clientes, llevar a cabo el control administrativo, procedimientos y registro del área, realizar control del presupuesto financiero, y lo que ofrecemos es un buen clima laboral, sueldo de acuerdo al mercado, capacitaciones constantes y asimismo bonos que la empresa mismo da. ¿Cuál es su nombre, señorita? Bueno, mi nombre, buenas noches, sobre todo, disculpa, buenas tardes todavía, todavía no oscurece, pero mi nombre es Yolanda Roncal Domínguez, y estoy aquí por el puesto, estoy interesada en el puesto, y tengo buenas referencias de la empresa que usted dirige, por eso estoy aquí. ¿Podrías hablarnos acerca de ti sin mencionar tu experiencia laboral y tu formación profesional? Bueno, te podría decir de mí, yo soy una persona con muchos valores y sobre todo principios bien ya definidos en mi vida, a esta edad que tengo, y bueno, soy muy sociable, comunicativa, ¿no? Y me gusta bastante también hacer reportes, sobre todo jugar vole, que es lo que más me gusta, luego escuchar música, que me encanta, compartir mi tiempo bastante con mi familia, ¿no? Ir a la playa, que es desestresante, ¿no? Y también disfrutar de la naturaleza, porque realmente me gusta bastante la naturaleza, que ha creado nuestro Diosito, pero es hermosa la naturaleza donde vivimos nosotros y sobre todo me encantan, me encantan los animales. Háblanos acerca de tu experiencia como asistente administrativo. Bueno, yo actualmente ya he dejado de trabajar un tiempo, ¿no? Por eso estoy postulando al cargo de, al puesto de asistente administrativo, pero tengo experiencia 15 años en el Ministerio de Salud, o sea, en la entidad pública, ¿no? Allí yo he estado trabajando en la Oficina General de Administración. Primero hice mis prácticas y luego, bueno, ya me dieron un trabajo ya remunerado. Yo en la Oficina General de Administración hacía despacho, ¿no? De todas las documentaciones que ingresaba. Pero también, como la Oficina General de Administración tiene sus unidades orgánicas, tiene la contabilidad, la Oficina Ejecutiva de Contabilidad, la Oficina Ejecutiva de Tesorería, la Oficina Ejecutiva de Coactivas, la Oficina Ejecutiva de Abastecimiento. Entonces, yo, me mandaron a mí a trabajar en contabilidad. Y en contabilidad, pues, yo me dediqué y me dieron unas funciones de, sobre todo, de trabajar con los devengados, ¿no? Para que podamos efectuar los giros futuralmente. Y los devengados, pues, hay que tener mucho cuidado también porque también se hace un control previo de los documentos y está bien sustentado para efectos de pago porque son documentos que tú vas a tener que ver la factura y toda la documentación que tiene que ver un expediente completo y eso registrarlo en el sistema administrativo que tiene que realmente que lo usamos, que es del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Entonces, registramos allí y sale el aprobado y, entonces, esa era mi función principal que yo hacía en contabilidad. Pero también veía el otro, me dieron otra función más que era de ver todo lo que era lo que es las sentencias judiciales. En las sentencias judiciales, brevemente te digo de que era, pues, todo lo que, las denuncias que habían, qué sé yo, entonces, resultaban de que llegaban las sentencias judiciales, para ello había un comité, ¿no? Y ese comité, yo formaba parte de ese comité donde nosotros, bueno, principalmente yo, tenía que registrar también los datos y todas las personas que presentaban sus reclamos. Y trabajamos directamente con la Contraloría, yo mandaba informes, documentos, qué personas están presentando, ¿no? Y Recursos Humanos se encargaba de sacar las resoluciones, qué sé yo. Y, finalmente, el propósito era pagarles a esas personas, ¿no? Las deudas que tenían de ejercicios anteriores por trabajos que han desempeñado en su ocasión de artículos o disposiciones legales que no lograron pagarles en su oportunidad y se convirtieron en devengados. Pero lo tenían que ser pagados a través de sentencias judiciales, ¿no? Eso era en contabilidad. Finalmente, en los últimos años, porque total de tiempo yo de servicio, tengo 15 años, como te digo, pero ya en más o menos 5 a 7 años, 7 años exactamente, en tesorería, ya me he dedicado principalmente a lo que es giro. El giro de lo que son los expedientes, ingresaba desde la secretaría, yo ingresaba en el sistema administrativo, todos los expedientes, pero también hacía un control concurrente de los documentos, porque es importante también la revisión. Y tenía que tener en cuenta el devengado, porque el devengado tendría que coincidir con lo que yo gire, porque eso se relaciona a la factura. Y revisaba también igual la factura, cómo está facturado, la conformidad principalmente, y también efectuar las retenciones que correspondan. Retenciones de la SUNAT, retenciones que te digo, de repente tenía penalidades, descuentos también de cobranzas coactivas, también con la SUNAT, también tendríamos que trabajar con ello. Y también habían otros tipos de descuentos por, propiamente, descuentos de IGB, qué sé yo, de tracciones, dependiendo de la actividad de la empresa, si era buen contribuyente, dependiendo de todo ello, nosotros efectuamos los descuentos y lo trabajamos en el ingreso al SEAP. Luego lo reportamos, todo eso es parte de mis funciones. Eso es lo que es giros, pero también en lo que es giros es bien amplio. ¿Por qué? Porque se trata de girar todo lo que es proveedores a través de transferencias financieras, transferencias interbancarias. También realizábamos transferencias financieras, giros de planillas, giros de sueldos para todo el personal, de planillas de viáticos, de encargos, pero también hacíamos giros a nivel nacional, porque nosotros también giramos a nivel nacional, porque el Ministerio de Salud, pues, es un pliego, y hacer pliego tiene que ver mucho con todo el sector, el sector público, y nosotros pagamos incluso a los enumisas, a los internos a nivel nacional, manejamos todo ello, ¿no? Y, bueno, y eso en la tesorería también tenía cargo, las cartas fianzas también tenía cargo, también tenía cargo lo que es la caja chica, el movimiento de la caja chica, el ingreso, los fondos que nosotros llevamos, una apertura de caja chica de 300 mil soles, y eso, pues, nosotros lo manejamos a través de vales, y también los pagos urgentes que hacíamos también con los fondos, ¿no? Y que realmente era un fondo fuerte, pero que tenía que, yo aprendía a manejarlo muy bien, ¿no? Y realmente no tenía ningún problema, no me faltaba dinero, no trabajaba bien, y entonces estaban contentos con mi trabajo, ¿no? Y eso es principalmente mis funciones que yo he estado desarrollando, y también me encargaba, lógicamente, de hacer documentos, por ejemplo, he hecho varios documentos al Ministerio de Economía y Finanzas, pidiendo de repente que me aprueben un giro de inmediato cuando se trataba de pago de aduanas, porque el pago de aduanas, impuestos aduaneros, es del día, y como es con tipo de cambio, tienen que aprobarme al mismo día, sin embargo, la política de el Ministerio de Economía y Finanzas es aprobarte al día siguiente, pero yo con el documento hacía que me lo aprueben el mismo día para yo hacer el pago oportuno a aduanas, con el tipo de cambio del día, y así diversos documentos que me encomendaban hacerlo, ¿no? de mi oficina, el director de la oficina de tesorería. Eso es en cuanto a mis funciones que te puedo brevemente contarte lo que yo he desempeñado, ¿no? ¿Me podrías decir tres fortalezas y tres habilidades que tú crees que tengas? Bueno, yo soy una persona responsable, ¿no? O sea, yo ya me he dado por ser una persona responsable siempre en cuanto a las funciones que me dan, ¿no? Tengo la facilidad de adaptarme a cualquier tipo de cambio que haya, pues pronto hay un cambio aquí o allá, y también soy una persona bastante positiva y me gusta ser perseverante. Cuando yo quiero lograr algo, yo digo, lo voy a hacer, lo voy a hacer, y lo hago. Me gusta perseverar, ¿no? Y ahora, eso es, y en cuanto a mis debilidades, pues sí tengo debilidad, creo como toda persona, ¿no? Soy bastante desconfiada con las cosas, ¿no? Y, pero bueno, pero también tengo otra de mis debilidades porque yo me enfoco mucho en ser detallista y eso a veces no es bueno porque ser detallista te quita tiempo porque estás ahí revisando, revisando, analizando, desde el punto, como a mí me ha gustado también el análisis, estoy analizando y me gusta tal vez tratar de sacar lo mejor posible, pero también veo que eso no es tan bueno porque me está quitando el tiempo, ¿no? Por eso también trato de equilibrar eso, esa parte trato de equilibrar lo que no sé, que ya no sea una debilidad sino más una fortaleza, estoy tratando en eso también, ¿no? Y a veces también me pongo un poco nerviosa, ¿no? Porque no estoy, tal vez, me cuesta un tanto hablar al público, ¿no? Y eso también mi debilidad y yo creo que poder vencer ese temor tal vez del nerviosismo, ¿no? y no poder dirigirse al público que en realidad debemos hacerlo muy bien, ¿no? Pero yo creo que lo vamos a conseguir. Claro. ¿Cuál es tu mayor logro que hayas tenido a nivel laboral durante todo este tiempo de experiencia que nos has comentado? Bueno, para mí mi mayor logro es la simplificación de procedimientos administrativos, y también sistematizar procesos a corto plazo, no a largo plazo, sino a corto plazo. Eso es mi principal logro, ¿no? ¿Cuál es el nivel que has utilizado en el trabajo en cuanto a lo que es Office y Excel? Bueno, yo he logrado el nivel intermedio, ¿no? Porque realmente pero he utilizado el Excel, he utilizado el Word, el PowerPoint, y he logrado pues obtener pues este sobre todo datos de forma ordenada, ¿no? Filtrando de una manera la búsqueda rápida sobre todo lo que uno busca, ¿no? Un dato, ta, 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 boom, rapidito lo encuentras con el, con llevando un Excel correcto, tú lo conoces realmente, ¿no? Y yo lo conozco por lo menos hasta el intermedio. Y también pues este sé hacer tablas dinámicas, también que he aprendido a hacerlo, ¿no? Gráficos, ¿no? Utilizando también con mi experiencia con mi experiencia ya en lo que en el mismo, en los mismos estudios que he llevado he aprendido también a manejar mejor lo que es el PowerPoint también, ¿no? Hacer mi PPT también, ¿no? ¿Has utilizado el programa SAP o tienes experiencia en ese programa? Bueno, en el programa SAP, el programa SAP realmente no lo he utilizado, pero sí yo tengo conocimiento, sé que es un sistema que, bueno, ayuda bastante a la organización de las empresas, ¿no? y es un software pues de planificación de recursos empresariales, sino que sirve bastante para el procesamiento de datos. Y aquí las funciones de las empresas, entonces, permite que todas, todos los departamentos se comuniquen entre ellos, ¿no? que es muy bueno porque así, esto facilita la fluidez, ¿no? Y esto, sobre todo, como te digo y repito que es bueno para la organización buena, exitosa de una empresa. A ver, Yolanda, si logras conseguir el trabajo, ¿qué esperas de nuestra empresa? Bueno, ¿yo qué espero, no? Yo espero desarrollar, desarrollar mis habilidades, ¿no? Como profesional y también en lo personal y también lograr formar este, un equipo excelente de trabajo, ¿no? Que eso sería lo óptimo para mí. ¿Cómo te ves aquí en tu compañía, Yolanda? Bueno, primeramente, ya mamá yorcita, pero, yo me veo realizando, pues, ya, no realizando, ya, haber obtenido una maestría, un doctorado, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Para mí, ¿no? Y también, este, llevar una, hacer una línea de carrera dentro de la, de la compañía, ¿no? De la empresa, ¿no? Y llegar, pues, a un puesto de nivel superior, ejecutivo, tal vez una directora general de administración, o de repente, no sé, ¿no? ¿Quién sabe? Puedo llegar a ser hasta, hasta subir hasta la alta dirección, ¿no? Que haya impuestos, por ejemplo, como mis ministros, yo no sé, ¿no? Pero uno piensa tantas cosas, ¿no? El futuro que uno te puede deparar, ¿no? Gracias por su tiempo, señorita Yolanda. Los resultados de la entrevista personal van a estar publicados el día de mañana en la página de la empresa. Le estaremos llamando según los resultados obtenidos. Bueno, espero ser de la ganadora. Este, me daría mucho gusto trabajar con ustedes porque he podido leer, he podido, este, sacar algunas, este, de, de informaciones acerca de, de la empresa de ustedes. Y, sí me gustaría trabajar y ser integrante de la empresa de ustedes, de verdad, te lo digo. y, y por eso estoy bastante agradecida en la oportunidad que ustedes me están brindando y, bueno, eso es lo que le digo y muchas gracias, ¿no? Y sobre todo, este, felicitaciones para tu empresa porque me parece excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por su tiempo. Muy bien. Muy buenas tardes. Salud. Hasta luego.